Familia, un abrazo para todas y todos. Les mando una enorme felicitación a las niñas y niños este día 30 de abril. Muy buenas tardes, noches. Quiero compartirles brevemente una información que estoy seguro va a ser de gran utilidad para todas y todos, particularmente por este ambiente muy lamentable que se está dando de extorsiones y de generar daños, hackeando información confidencial de muchas personas. Es un tema recurrente desde hace muchísimos años, pero se ha intensificado en las últimas semanas. Ha habido gobernadores, funcionarios públicos de primer nivel que han sido hackeados particularmente en su cuenta de WhatsApp. Bueno, me quisieron hacer lo mismo a mí el jueves de la semana pasada. Recibí cuatro SMS en diferentes momentos. No se alcanza a ver, va a estar al revés, pero estos que ya conocemos todos, en donde te dicen que tu cuenta ha sido registrada en un nuevo teléfono celular, tu cuenta de WhatsApp, lo cual evidentemente me preocupó, inmediatamente me apliqué. Venía yo volando, apagué el teléfono, lo volví a aprender y me di cuenta que tenía acceso a mi cuenta de WhatsApp, lo cual obviamente me dio tranquilidad. Pero inmediatamente vinculé que el número con la 55-65-56-5876, en donde ahorita les voy a compartir un documento de investigación que tenemos ya de ese número y que amablemente la policía cibernética de Quintana Roo me hizo el favor de apoyarme. Y recibo cuatro llamadas, una a las 6.57 de antier, otra a las 0.49 horas de ayer, a las 11.57 de ayer y a las 18.22. El de las 11.57, los números que yo no conozco generalmente no los contesto. Contesto obviamente por la intriga del tema de WhatsApp y una voz ronca de un tipo me dice, ¿qué pasó, Capela? Yo pregunto quién habla y me dice, ah, no sabes quién habla y me cuelga inmediatamente. Hay una situación muy importante que quiero compartirles. Ya en muchas ocasiones les he comentado que es muy importante que en su teléfono celular, particularmente en la cuenta de WhatsApp, en donde dice configuración, se vayan inmediatamente a donde dice configuración y luego cuente y se van a encontrar estas posibilidades, privacidad, seguridad y verificación en dos pasos. Métanse de forma inmediata, verificación en dos pasos, sigan el protocolo que les están estableciendo para que establezcan un NIMP y ese NIMP sea obviamente un número que ustedes conocen y además registren un correo electrónico en dado caso que alguien quiera hackear o duplicar su cuenta y bajarles toda la información, lo cual puede generar muchos daños a la familia, daños patrimoniales y enormes preocupaciones. Pero ese no es el único detalle. Lo importante ya es que muchos de nosotros, incluyéndome yo, cuando cambiamos de aparato... Familia, un abrazo para todas y todos, les mando una enorme felicitación a las niñas y niños este día 30 de abril, muy buenas tardes, noches. Quiero compartirles brevemente una información que estoy seguro va a ser de gran utilidad para todas y todos, particularmente por este ambiente muy lamentable que se está dando de extorsiones y de generar daños, hackeando información confidencial de muchas personas. Es un tema recurrente desde hace muchísimos años, pero se ha intensificado en las últimas semanas. Ha habido gobernadores, funcionarios públicos de primer nivel que han sido hackeados, particularmente en su cuenta de WhatsApp. Bueno, me quisieron hacer lo mismo a mí el jueves de la semana pasada. Recibí cuatro SMS en diferentes momentos. No se alcanza a ver, va a estar al revés, pero estos que ya conocemos todos, en donde te dicen que tu cuenta ha sido registrada en un nuevo teléfono celular. Tu cuenta de WhatsApp, lo cual evidentemente me preocupó, inmediatamente me apliqué. Venía yo volando, apagué el teléfono, lo volví a aprender y me di cuenta que tenía acceso a mi cuenta de WhatsApp, lo cual obviamente me dio tranquilidad. Pero inmediatamente vinculé que el número colada 55, 65, 56, 58, 76, en donde ahorita les voy a compartir un documento de investigación que tenemos ya de ese número y que amablemente...